Angola, conquistada por Portugal en el siglo XV, se situaba en la periferia de los intereses del Imperio Español. Esto no impidió que algunos personajes de la época escribiesen y enviasen a los distintos monarcas de la Casa de los Austrias proyectos relacionados con la conquista y el comercio en esta zona del suroeste de África. Para hablarnos de estos proyectos, nos acompaña hoy en el programa José Antonio Martínez Torres, que es profesor de Historia Moderna en la UNED. Muy buenos días, José Antonio, y bienvenido a Sin Distancias. Buenos días. Bueno, nos propones hablar de proyectos de conquista y comercio en la Angola de los siglos XVI y XVII, es decir, en la época de los Austrias. Y yo lo primero que me pregunto es cuál era la importancia de Angola en este momento, porque parece algo tan exótico, tan alejado de los centros de poder en ese momento, ¿no? Pues sí, la verdad, Angola y en general todo el imperio ultramarino, ¿no? Pues es un verdadero laboratorio, ¿no? Para cualquier investigador o historiador que quiera profundizar, ¿no? En estos territorios tan exóticos, porque digamos que siempre se han estudiado los imperios desde lo que es el centro, ¿no? El centro de decisiones, pero sabemos muy poco de lo que es la periferia. Y África, pues se puede decir que es la cenicienta, ¿no? De todos estos estudios historiográficos. Se sabe mucho de América, se sabe algo de Asia menos, ¿no? Y de África se conoce muy poco. Y la verdad que África es importante porque durante los siglos XV, XVI y XVII va a ser una fuente de recursos fundamentales para toda Europa, ¿no? Desde el punto de vista del oro, de las costas de Guinea, desde la pimienta, ¿no? La pimienta pobre o malagueta, que también se extrae de la costa occidental. Desde la sal, que es fundamental, ¿no? También en todas las despensas de Europa. Y sobre todo la mano de obra, mano de obra esclava que van a necesitar en los territorios americanos para la extracción de azúcar en los territorios de Brasil. A esto le sumamos también que el atractivo que tiene cuando Felipe II, por cuestiones dinásticas, hereda y conquista también la corona portuguesa. Por lo cual, el sueño de una Hispania, ¿no? Unida, una Hispania romana y visigoda, ¿no? Pues se cumple en estos momentos, pero no solamente a nivel territorial todo lo que es la España peninsular bajo una única corona, sino que todo lo que es el imperio español y todo el imperio portugués pasa a estar a manos de un solo monarca, ¿no? De ahí esa famosa frase de que el imperio de España nunca se ponía al sol, ¿no? Porque hay posesiones territoriales tanto en África como en América como en Asia. Por lo cual, Angola, en la costa occidental de África, pues es un territorio, ¿no? Que pide un lugar al sol en todo este engranaje, ¿no? De territorios dispersos y resulta atractivo su estudio. Estábamos hablando de proyectos de dos tipos, de conquista y de comercio, que elaboraban determinadas personas y enviaban a los centros de poder, en este caso a los monarcas, ¿no? A los austrias. Pero, ¿qué tipo de personas eran las que se dedicaban a elaborar estos escritos? Sí, digamos que la tradición de la realeza española y la tradición de la realeza europea, los vasallos siempre tienen la obligación, entre comillas, ¿no? De dar consejo a su rey, ¿no? Y el rey podía elegir de esos consejos aquellos que le resultaban más atractivos o el más interesante, ¿no? Para cuestiones puntuales de gobierno. Y más en un momento, como es de decadencia, como es el siglo XVII, una decadencia para España, donde se multiplican este tipo de textos que intentan sortear cómo se puede salir de esta crisis, ¿no? Remedios muy precisos para estos. Remedios desde el punto de vista político, comercial, económico-social, etcétera, etcétera. Bueno, los autores de estos textos, que son conocidos como arbitristas en Castilla, también se producen en otras partes, ¿no? En Portugal se les llama también arbitristas. En Francia también se dieron. En Inglaterra, que son los proyectos. O sea, que no es una tradición solamente española, sino que se produce también en toda Europa. Y los autores, pues, suelen ser letrados, clérigos, militares, capitanes, sobre todo destinados a fortalezas. En este caso, yo he visto y me he encontrado textos muy interesantes que nos hablan de cómo se produce la conquista de Angola del año 1571 a través del capitán portugués de Paulo Díaz Novais. Son textos que nos hablan cómo es la religión allí, cómo es el comercio allí, cómo son las costumbres, cómo son las fortificaciones, cómo es la penetración en el territorio. En definitiva, son textos que nos replantean cómo se vivía, ¿no?, en esta parte tan desatendida del imperio, ¿no?, del imperio de los ibéricos en ultramar. ¿Y qué tipo de cosas son? Aparte de describir la situación real en la que vivían y describirnos, pues, exactamente cuál era la situación, ¿qué tipo de cosas proponían? Porque ellos hacían propuestas, ¿no? Sí, digamos que la conquista de Angola se produce en 1571. Es una coyuntura muy especial porque las grandes conquistas ya se produjeron con anterioridad. La conquista de México, ¿no?, en 1519 con el Gran Cortés, la conquista de Pizarro de Perú, ¿no?, que posteriormente, digamos que los portugueses miran mucho estas conquistas porque son momentos de oportunidad para soldados empobrecidos, para una nación pequeña, ¿no?, son maneras de ganar en expansión de territorio, de ganar riqueza, de ganar fortuna. Digamos que esto se produce en un contexto que, para la monarquía española, pues, es un momento delicado, ¿no?, porque la prioridad está en Europa, no está en el mundo ultramarino, está en las guerras de religión que se producen en Francia y también en los conflictos que se van a producir en los países bajos, en Inglaterra, etcétera, etcétera. Entonces, en ese momento, los conquistadores portugueses empiezan a demandar también su atención y entonces escriben, pues, las potencialidades de ese territorio. Ellos asemejan Angola con América, diciendo incluso que hay minas, no solamente hay recursos en América, también hay recursos en África, ¿no?, hay minas de plata, en la región, incluso, si queremos, utópica, ¿no?, las minas de Mabambe, del reino del Monomotapa. Se plantean incluso recorrer los grandes ríos y generando fortificaciones para establecer tratos comerciales con las tribus hostiles de la zona. Nos hablan de la potencialidad que tiene también de cara a misioneros franciscanos, misioneros jesuitas que vengan a estas tierras para salvar almas, no solamente en Asia, sino en América, sino también en África. Pues bien, todos estos textos se cursan a través del Consejo de Portugal o el Consejo de Estado, Consejo de Guerra, que son las máximas instancias de la monarquía de la época, e intentan atraer a la monarquía para esta conquista, mostrando unos territorios exóticos y con unas grandes potencialidades para todos los que quieran venir a participar en esta empresa. Bueno, tengo entendido que normalmente o habitualmente se clasifica, cuando se está estudiando los distintos imperios, básicamente en dos tipos de imperios, ¿no?, los imperios de comercio y los imperios de conquista. ¿Encajaba el imperio español en alguna de estas dos clasificaciones? Sí, esta clasificación ya en el propio siglo XVII y en el XVIII ya se contemplaba, ¿no? Digamos que la gente más abezada, servidores de la monarquía, se daban cuenta que Holanda e Inglaterra, que estaban muy volcados al mar y a explotar los recursos naturales, pues estaban desarrollando mucho más que España, ¿no?, que era prisionera del catolicismo, ¿no?, y prisionera también de un entendimiento de los estatutos de limpieza de sangre muy exagerados, por lo cual, pues prácticamente trabajar se veía casi como un pecado, ¿no? Entonces, digamos que a esto la ilustración también le hizo un pequeño daño cuando, ahora no recuerdo el nombre del filósofo concreto que lo planteaba, pero se interrogaba qué le debía Europa a España, ¿no?, en 400 años de historia. La conclusión a la que llegaba es que no le debía prácticamente nada, ¿no? Ni siquiera la conquista de América, que fue algo que en los ilustrados como Montesquieu, Voltaire, se veía como algo tremendamente positivo. Incluso Adam Smith decía que era uno de los hallazgos más importantes, ¿no?, el descubrimiento de América y tal, o la circunnavegación del Cabo de Buena Esperanza, pues todo esto quedó como un poco en segundo plano, ¿no? Entonces se veía imperios de comercio eran todos aquellos que luego desarrollaron, como podía ser Holanda, como podía ser Inglaterra, y imperios de conquista, todos aquellos que vivían del botín y de la rapiña, con una concepción, si queremos, medieval, pero que se quedaron ahí anclados, ¿no?, en el siglo XVI y XVII, y la decadencia que van a explicar el estado en el que se encuentran actualmente iría vinculado aquí. Bueno, esto es discutible porque si uno analiza los textos que se producen en aquella época, ¿no?, están a la altura muchos de ellos, textos como los de Duarte Gómez Solís, de Manuel López Pereira, muchos de ellos es verdad que eran judíos portugueses, ¿no?, que trabajaban para la monarquía hispánica, pero que estaban planteando un sistema mercantilista, un sistema comercial igual que el que se estaba produciendo en Inglaterra y en Holanda. Con lo cual, no creo que... puede ser didáctico, ¿no?, encontrar una división, ¿no?, de imperios de comercio, pero creo que hay que matizar porque en el caso español hubo un momento en que a los portugueses se les hizo, a los judíos portugueses, sobre todo tratantes y mercaderes, se les hizo caso, ¿no?, y podía la monarquía haber salido de este bache y luego, pues esto no ocurrió. Pero, como ya digo, hay que matizar, ¿no?, y entonces en este contexto las monarquías ibéricas no encajarían del todo en esta clasificación, ¿no? Sí, quizás el papel de estos proyectos que tú estás estudiando en estos momentos es lo que vendría a establecer quizás este matiz, ¿no? Sí, 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 yo creo que esto podría matizar, ¿no? Y desde luego, desde el punto de vista periférico, nos ayuda a entender que había un mundo más allá de la corte, un mundo más allá de lo que era Europa, ¿no?, también muy vivo, donde mercaderes, soldados, clérigos que trabajaban para la monarquía pedían también un lugar en todo este mundo, ¿no?, una rearticulación en este mundo tan disperso, o en este mundo global, también pedían un engranaje, ¿no? Entonces, la contextualización de todos estos trabajos yo creo que pueden ayudar a desmontar grandes paradigmas, ¿no?, que todavía están ahí. Muy bien, pues muchísimas gracias, José Antonio, por habernos acompañado esta mañana en Sin Distancias. Nada, gracias a ti, claro. Gracias. 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 Gracias.